¡Gente recontra positiva del YouTube! Bienvenidos a un video más de los espesos de totalmente... ¡Aficionados! Esta vez hemos venido a hacer una nueva cacería, ya que es muy solicitada por el público en nuestro canal, las respectivas cacerías y qué mejor lugar que la Feria del Juguete Perú. Y acá en la Feria del Juguete vas a conocer gente recontra chévere y gente famosa dentro del rubro. Por ejemplo, estamos en la intro. Mira, acabo de ver a un grande. ¿Quién? A ver, a ver. A Ricardo Río. ¡Ricardo! ¡Ahí está Ricardo Río de Río Store! Pronto tendremos un video colaboración. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tortugas Nilla, especialista en Tortugas Nilla. Entonces está prometido. ¡Listo! Para hacer un video en su almacén de Tortugas Nilla. ¡Porto, pronto, pronto! ¡Chévere! Gracias, Ricardo. Ahí para que veas, siempre acá en la Feria del Juguete todos tienen su amistad ahí. Son un grupo, una familia bien chévere. Visiten siempre la Feria del Juguete aquí en el Partido Aprista, en la Casa del Pueblo Partido Aprista, para Eroquilca del Metropolitano. Vamos a comprar, vamos a comprar. Amigos, dentro de la Feria también puedes encontrar este amigo, ¿cómo se llama? El señor Waldir, Waldir Reyes. Nuestro amigo vende las monedas de colección. Ese Tumi, ese Machu Picchu, esas moneditas que tienen imágenes, tienen valor, amigos. Y hay gente que está guardando sus monedas, esperando algún día dónde venderlo, en el aeropuerto. Lo pueden vender por internet, pero más bonito lo van a poder guardar en este tipo de álbumes, que son económicos. No, verdad, coleccionar ese rubro de numismática es bien chévere. Hay personas que se dedican netamente a todo lo que son monedas de colección. Esa monedita que tú estás guardando, pensando que en algún momento lo vas a vender, sí lo puedes. Mira, 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 acá voltea, maestro, voltea, maestro. Este es un álbum tipo libro. Maestro, así a grosso modo, ¿cuánto estará esta moneda de Machu Picchu? La moneda sola de Machu Picchu, está entre 8 y 10 soles. Una moneda de un sol, te lo puedes vender entre 8 y 10 soles. Oye, y por ejemplo, acá en la Feria del Juguete, el amigo Gualdir es el único que vende todo lo que es numismática. Así es, amigos. El único, así que visiten su puesto, porque aquí vas a encontrar monedas. Tiene monedas de plata. Anda. Sí, muéstranos la moneda de plata. Moneda de plata, déjate de vaina. Este es el banco del centen de reserva del Perú. Este de acá es una monedita de plata. ¿Qué precio tiene ese? 240. 240 soles. Moneda de plata. ¿Y qué precio de los álbumes, amigo? Estos de acá. Los álbumes son 97 soles. 7 soles. ¿Y un álbum lleno? Este 120 y este 240. ¿Qué diferencia tiene? El libro. El libro. Ah, ya. Este está 7 soles y si quiero el álbum, el tipo libro. 140 con todas las monedas. Y sin monedas. 15 soles. 15 luquitas, amigos. Tu álbum de monedas, tipo libro. Ya, eso es para que lo vendas en el extranjero. Quiere un recuerdo al extranjero. Eso en el extranjero debe costar las monedas en su coleccionable. Las monedas cuestan mucho más. Y hay varios que se dieron. Sí, claro. Hay varias personas que se dieron al extranjero para vender. ¿Para vender? Ya saben, todos los coleccionistas ahí de monedas, de rubro de numismática, pueden visitar al amigo Waldir en la Feria del Juguete Perú. Listo, amigos. Oye, el marco de nuevo se ha perdido, loco. Bueno, seguimos ya en unos instantes. Vamos a seguir a la inauguración del patio de comidas. Eso. A la inauguración del patio de comidas de la Feria del Juguete Perú. No, es que está borrado de gente. Mira, hay gente de cualquier cantidad. Y marco se ha perdido de nuevo, pero vamos a seguir buscándolo. Bueno, es Osaru de ahí. Y el Juguete Perú está bien, chévere. Hola. ¿Qué precio tiene el Osaru? $750. $750. ¿Lo tienes en caja? No, en caja. ¿Suelto? Claro. Es de sorpresa. En caja vale más. Mira, $750 soles. ¿Y cuánto lo matas último? $750, porque estás con cámara. $750, porque tengo cámara. Buena, buena. $750. ¿Eso es los gallapones, no? Sí. No, estas son escenas. ¿Cuál es los gallapones? Eso es. Ahí, ahí. Ya, pues. ¡Ay! Por fin, sí. Se apareció, se apareció. No, no lo hemos encontrado. Vamos primero al comedor. Sí, ahorita vamos ahí. No, quizás quizás no. Sino que queremos comprar cositas, ve, también. Mira, mira. ¿Te acuerdas que los tres compramos unos pica piedras vintage? Cabeza de... Y lo bendice, ya. Claro, pecho. ¿Pero qué es la sesional de César? Bueno. Ya lo duplico. No, mira. Lo justo, pe. Acá te quiere saber que tú eres un winner. Como tú comprenderás. Eres un winner de winners. Como tú comprenderás. Mira, mira, escúchame. Hemos divisado un Mickey y una Minnie. Cabeza de jefe también vintage. Vamos a preguntarle, ya. Checa, checa, checa. Hola, ¿qué tal? Ah, ¿cómo está tu Mickey y tu Minnie? Cada uno 70. ¿Cada uno 70? ¿Son vintage? Son vintage. Son originales. Son de colección. Claro, sí. 140. Sí, son de colección. Bájale algo, pues. Yo te lo llevo ahorita. Son originales. Hasta 50 cada uno. 100 soles. Sí. ¿Tú qué dices? 100 soles. De 140. 90, pues. 90. Ya. ¿Sí? Ya, 90. 90. Eh, choo. Hemos venido a comprar, hemos venido a grabar nomás, pero ya nos gustó y tenemos a comprar lo que es el nombre. Ajá. ¿Este lo que me gustaba? Ya, chévere. Por lo que es que me gustaba. ¿Qué? Mira. Mira, mira su marca. Son Mattel. Cabeza de Jeve. Gracias. Salió, salió. Ahí está. Gracias. Ahí está. Chévere, gracias a ti. ¿Cómo se llama tu tienda? Sofi Toys. Sofi Toys. Ya saben, chicos, vengan a Sofi Toys. Aquí en la feria de Juguete Perú. Lo máximo. ¿De dónde te marcó? Listo, amigo. Entonces voy a hacer una compra. Ya vi un polito. Primero que nada, comentarles que me acaban de entregar ese topollido que lo compré por internet. ¿Ah, sí? Me lo he venido a entregar. ¿Cuánto ha marcado? No te voy a decir el precio. Mentira, mentira. 75 soles me costó. Está bonito. Está muy bonito el topollido. No lo pudimos grabar porque Jordan estaba grabando ahí y el chico estaba apurado. Ahí está mi topollido. Esa estaba para la colección personal. ¿Viste un topollido? Mira. Sí, sí, sí. Sí, estaba viendo ahí cuando estaba negociando. Bien bonito. Sí, me gustó bastante. Y aquí estoy. Y acá me ha encantado porque yo he estado, debido al fracaso que hicimos con la compra de los Motu, estoy empezando a coleccionar Motu y he visto un polito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Marquito. ¿Cómo se llama tu tienda? Disculpa. Somos 3D Monster Studio. Estamos ubicados en el centro comercial Pool Market en Arenales, en el stand 31. De hecho, les voy a dejar tarjetitas para que nos visiten cualquier día de estas que quieran pasar por allá. Tenemos accesorios para chicas, polos para caballeros, funcos, muñecos de NECA, artículos coleccionables y para de contar. Claro. Y ya escogí mi polito. En la tarde estaba escogiendo un polito. A ver, a ver. ¿Por acá? A ver, este de acá me gusta. A sumar, otra cosa más. A ver, ¿quién es Jordan? Shimón. ¿Y él? Esqueletón. Ah, ¿sabes? Claro, qué mal. Entonces, me voy a comer mi polito para el siguiente video. Oye, y precios extraordinarios porque estamos en la Feria de Juguetes porque es una feria. ¿Cuándo marca el polito? ¿Cuándo es el polito? Está a 45 soles. Está bien. El algodón, de hecho, es bien presta para verano. Así que hay variedad de monedas. Está bien. Es que el regateo nunca debe parar. Eso, sí. Ah, bueno. Está bien. Como es para ustedes, se lo puedo dejar a 42 soles. Y cualquiera que venga con la recomendación de ellos, les dejo a 42 soles. Totalmente aficionados. Amigos, acaba de darnos el polito en 42 soles. Más o menos es el precio promedio. Pero lo bonito de estos polos son los diseños exclusivos. Sí, de hecho, ninguno de los diseños están repetidos. Habrán dos iguales. No hay ningún polo que se parezca. Siempre tratamos de variar los modelos para que puedan venir y tengan. Algo muy particular de cada uno. Claro, ya tengo mi polito para mi colección de He-Man. Sí, también tenemos y son coleccionistas de He-Man. Tenemos Funkos de He-Man, de Skeletor. Y de hecho, tenemos bastantes colecciones de Funkos en He-Man. Yo tengo mi colección completa de He-Man. Y yo, la gente, ¿sabes? Si tienen amigos de coleccionistas y puedo hacer precios. Si van por allá, recomendado por ti. Recomendado por totalmente. ¡Aficionados! ¡Mua, mua, mua! Ya, listo, ahora nos da el cambio. Ya tengo a mi polito para el siguiente video. ¡Ah, amigos! ¡Sáquen su matamosca! ¡Eh, Spiderman! ¡No! ¡Spiderman! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Batman es! Hola, mi nombre es Peter Parker. ¡Ah, otra cosita! ¿Qué tal, amigo? ¡Bien! ¿Es Spiderman con casaca gym? ¡No, no, no! ¡Solamente que me lo he puesto! ¡Hace mucho frío! ¡Hace mucho frío! ¡Que me vengo de Nueva York y hace mucho frío! ¡Ah, claro! ¡Todo de madrugada! ¡Spaniderman Attack! ¡Hace mucho frío! ¡Chicos! ¡Y el amigo Pedrito de acá de la feria también! ¡Ahhh! ¡Este lo conozco! ¡Este lo conozco! ¡Este lo conozco! ¡La Laguna! ¡Uno de los patitos de La Laguna! ¡Este, Pedrito! ¿Se viene de la procesión o qué onda? No, no, no. ¡Este es un homenaje al de Kim Exun Noyaiba! ¿No? ¡El anime que la están rompiendo en Netflix, chicos, ya lo saben! Oye, ¿Qué tal? Solamente aquí, en la Feria de Juguetés. ¿Cómo le están pasando acá en la feria de juguetes? ¡Doy! De Coca-Wonga, Coca-Wonga Bueno, estaba buscando una figura de Spiderman que estoy buscando de Toy Biz Vamos a ver si la encuentro No, hay un montón de Spiderman acá Cualquier cantidad Acá tenemos una figura de escala 1-1 Me lo llevo Me lo llevo ¡Pete, pete, pete! Ahora sí llevo ¿Qué pasó? Oye, mira, ahorita que estamos acá en la feria haciendo las compras Checo a la Marco, le he llegado un pedido por internet Marquín, aprovechan, va y... No, mira, la verdad no lo he comprado, sino es de mi pata Yosafat ¿Ah, te lo he comprado? El primero que me compró el esqueleto, ¿te acuerdas? En el primer video de la cacería en la feria Ya Ya, mi pata, es mi amigo No pudo venir a la feria, entonces me dijo Marquín, te un favor, recibe el casco, ve ¿Cuánto la vendió? Si se puede saber ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Alexis, Alexis ¿Cuánto la vendió? Entre 5 ¿En 35? ¿En 35? Claro, porque mi pata era ¡35! Provecho Oye, tengo una anécdota con este casco Cuando salió la película de Meteoro Yo quería ese casco, hermano Y no me lo podía comprar Y cuando me fueron a comprar el casco ya no había aún Y en ese tiempo ese casco estaba como dos ferros, creo ¿Qué tal? ¿Queda o no queda? Claro Meteoro en Pachao Iba a hacer algo petida de la Cimar No, tú tienes que cuidarme ¿Te entra, verdad? No, no Un saludo para ese comprador Que se ha llevado una buena compra 35 lucas Si quieres que lo blanqueemos Yo tengo la técnica para blanquearlo ¿Sí? Avísanos ahí Hacemos un contenido de cómo blanquear el plástico antiguo ¿Se puede hacer eso? Claro, se puede hacer eso Oye, ese es buen contenido Claro ¿Cómo blanquear los juguetes de plástico antiguo? Chévere O lo máximo, amigo Le has vendido recontra barato Claro Ese pesetero Saludos, pesetero Chévere, gracias Lo máximo Cuídate Te lleva buena compra ese casquito Yo lo quería ese casquito siempre Es que no lo he comprado yo Ah, no Agarrá tu pata, ¿no? Sí ¿Y a cuándo le vendrá? No, no, no Él coleccioné Él coleccioné Miren ese de Simpsons A ver Los Simpsons ¿Cuál, cuál, cuál? Chévere Los Simpsons Los Simpsons ¿Cuál? Ese tomatodo de barra Ya la, ya la, ya la ¿Ya la? Ya la vi Uy, no Ya vi algo ya A ver, a ver Ya vi muy fuerte Las colecciones completas El de vos la ir seguro El de vos la ir seguro No, la ir Hay un montón de cosas Oye, ¿se acuerdan que una vez compré esta isla En un video antiguo Un video de la feria La compré ¿Y a la vendiste? Sí, a la vendiste Ganador de ganador Tiene el barquito de Peter Pan Tiene el barco de Peter Pan Espérate, espérate Un toque Termina la sesión Oye, ¿se no es el que está vendido el eso? ¿No es el que está vendido? Está gastando el dinero Está gastando Ah, vale, vale Mira cómo regatea Mira cómo regatea Y luego se lo va a vender a Yosafá Eh, ve, 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 ve Es el que le vendió El pesco a Yosafá Está comprando el dinosaurio Para luego vendérselo a Yosafá No, se va a divertir Amigazo Ampay Buena compra Ay, ya te grabamos ya ¿Cómo está tu lista de Tarzán, papi? A ver, una de 120 Voy a guardarlo ahí un ratito Voy a hacerlo 120 ¿Y tu barquito de Peter Pan? Igual, igual ¿120 también? Sí, los barcos están completitos Todo completo Me lo faltan ni una pieza Bájale, pega algo Para el barco 210 Porque mira, acá todos completos Ni con la tapa están a vender acá Menos, menos Yo tengo varios Yo tengo así partes sueltas ¿Y a cuánto? ¿Cuánto? ¿En cuánto lo matas? Hasta 100 soles ¿80? ¿80? ¿80? ¿80? ¿80? Marquita, polla, polla, ¿80? ¿80 si no puede ser? ¿Pero es barato? ¿Completo no lo vas a vender? ¿En ningún lo vas a conseguir así? Toma el Juancito Mira Marquita He venido con el gran Marquita Un apoyo moral ¿No es? ¿80, polla, ahorita? No te mando, polla, ¿80? Mira, tengo suelos Amigos Tengo mis Tienen que visitar el puesto de Juan Quisperro ¡Claro! Es la mía que salió en otros videos ¡Claro! ¡Cacerito! 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 ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya! Tengo mi último Tengo Oye, che, tengo mi último 100 soles Ya, pa Ya, compre, compre Agarra, agarra Ahí está, con el cherry Con el cherry ¿Está bien o no? Se va el barquito Se va el barquito Con la gente positiva Ah, y miren acá, amigos Sí Están negociando ahí ¿Y cómo a ti te dan bolsa? A mí no me dan ni bolsa ¿A dónde está la bolsa? ¿Cómo está la bolsa? Ahí está la bolsa ¿Tienes ahí? A ti te dan bolsa Bolsa de recuerdos Estampado Juancito Roda Dice ahí Ahí está Bueno, muchachos Nosotros aquí nos hemos encontrado con una de nuestras primeras aficionadas Aquí está la gran Andrea Andrea Andrey Que ahora está trabajando para la feria de juguetes ¿Qué me queda yo la paga de él? No, pero luego me cobro La primera suscriptora, creo, ¿ah? ¿Te acuerdas? Ahí ya le comentamos el proyecto de totalmente aficionados y que nos daba ánimos Aquí está Y ahora trabaja para la feria de juguetes Ahora es suscriptora número uno de canal uno, Andrey Siempre sigue los videos A ver, ¿cuál es el último video? Estoy esperando que va a salir el Adenales Ah, está atentas a los stories, ¿ah? Es que ella es una chica otaku, ¿no? Sí Oye, por si acaso Andreyita se prepara las mejores empanadas de toda la feria Sí, es verdad, es verdad Es experta haciendo postres y reposterías Sí, una repostería Lo malo es que cobra muy caro nada más No, no cobra el carro Y, amigos, ella trabaja para la feria de juguetes Y la feria de juguetes está vendiendo, ¿eh? Pero adivina qué ¿En qué paro más? En qué paro más Estamos en Paro y con Polo Así es, amigos Aquí está la tienda oficial de la feria del juguete Y, como saben, Paro y con Polo está en la feria de juguetes ¡Gracias! ¡Gracias! A Paro y con Polo Paro y con Polo por los politos que nos han dado Muy lindo, lo usamos, lo lavamos Y ahí está todo lo que tú puedes comprar en la feria de juguetes La feria de juguetes ya es una... En favor, para mi pepa, ¡súbura! La feria de juguetes es una marca reconocida Por lo tanto, tiene merchandising oficial ¿Cómo? Mira, mira estos postres Con las series de la época, bebé Mira Tiene sus propias bolsitas Justo lo que necesito ¡Ay, ay, ay! Mira, tiene sus Langer, ¿no? Checa Marca Faria del juguete Tiene sus polos, bebé Para los que quieren vender, hacer sus cacerías con... Con sus... Tuneados, tuneados Tuneados, ahí Hincha, para que le hagan sus descuentos ¡Claro! ¡Claro! Y el calendario ¡El calendario! ¿Este es el calendario del año pasado? Este calendario del año pasado De colección, de colección Es calendario vintage Tengo oferta, escucha ¿Cuántas es? 10 soles Te viene poster, sticker, coloriado y reportable ¿Y este es el calendario del 2022? Obviamente ¿Cuántas es el calendario del 2022? 20 luquitas 20 luquitas Y además hay poster vintage Tiene sus cositas El puesto de la feria de juguete Y ahora sí Y ahora Permítame, antes que se acabe la feria Llevarte a un puesto donde Quiero comprar algo Sí o sí Acompañame rápido Acompañame en la camerita Por acá he visto Por acá he visto Por acá he visto Ven por acá Vamos por acá Alá, qué bacán Mira Mira, mira Rancor Un Java Todo Star Wars Acá un coleccionito de Star Wars Va a estar feliz Como ya Marquito Ha empezado a coleccionar motus Y mi esqueletro Está hasta el 100 Está bien chancado Sí He visto este esqueletro Mira, Marca Vente, vente por la rica Mira, encima de Godzilla Como gran p*** Está encima de Godzilla Doctor Mi hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Distribuido oficiales de Hot Wheels Ahí está Con cigarrita de Hot Wheels Todo, todo ¿Cómo se llama la tiendita? Gie Toys ¿Cómo se llama? Gie Toys Gie Toys Entonces Lo que quiero comprarme Es este esqueletro Aunque está un poco chancadito A mí no Me gusta bastante Para complementar mi colección Sí, se debería mover el pecho Pero debe estar para dar una ajustadita Mutu, maquito Mutu Me he vuelto el loco Mutu ¿Ochentero? Claro Buen Bueno Bueno ¿Cuánto, amigo? 6,5, maquito Último Para el canal Totalmente aficionado Para un coleccionista De un coleccionista Autocoleccionista Sí, como 4 50, te puedo dejar 50, te puedo dejar 50, loco Ya, pues, quiero pedir rebaja Para montar alguna de mis naves Que tengo ahí De la coleccion de moto Ya te voy a pagar No te preocupes Ya te voy a pagar Ya Está preocupado Está preocupado Porque no No ha sido negocio Esa compra Ahí tengo un Scarlet Globo Ah, almuerzame el 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 Scarlet Globo Porque se me cae 150 lucas Espera No, sí, estamos Sí, estamos Te voy a ir a piar Ya Ya, listo Almuerzame tu otra figura Acá abro No quiero comentar nada Sobre el moto Le tengo una bronca A los motos Ah, son bonitos Pero ¿sabes cómo me empezó a gustar? Los Thundercats Los Thundercats Son calentos Amuestra, almuerzame esa figura Esta es la reliquia, amigos O sea, una de las realesas aquí en la Feria Juguete ¿Cuál? Lo que te voy a dar No está dentro de mi presupuesto Chapa esa figura ¿Cómo se llama? Scarlet Globo Scarlet Globo ¿Por qué está así en una especie de acrílico? Porque está cubierto en una cajita Hermano, porque es muy raro encontrarlo acá en Perú Es bien yuca No solamente en el Perú En el mundo Bueno, en el mundo Es una de las figuras más yucas El vintage Hay el actual Que sí está en el mercado Pero que también voló En su primera tiraja Desapareció ¿Qué precio tiene? Más o menos aproximado Entre mil, mil doscientos soles Mil, mil doscientos más Precio promedio ¿Tú cuánto lo estás vendiendo aquí? Esta figurita ¿A cuánto lo estás vendiendo tú? ¿A cuánto qué? ¿Cuánto lo estás vendiendo tú? Es su colección Ah, es tu colección Mira, si me ofrecen un Un buen precio Lo puedo dejar ir ¿En cuánto lo dejarías ir? Mil, cien Lo dejaría ir Hay que hacer su colección personal Pero El báculo Y la capa Es de Origin Ya Pero si el Scarlet Glover Es vintage Ah, ya La capa Y el báculo Es el actual La actual Que salió Ah, ya Claro De mí conseguí Lo de más yuca y más caro De ahí Algún día, Jordan Algún día podemos comprar Cuando cobramos de YouTube Cuando cobramos YouTube Nos compramos esta figura Quiero que se haga más noche Para ponerle la luz Para que veas como se pone todo verde Brilla en la oscuridad Está hermosísimo Está hermosísimo Me ha dejado de lo Está bacán Por lo pronto Me quedo con mi esqueleto Por lo pronto Me quedo con mi esqueleto Sí Argo 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 Listo, te voy a guapiar ya Bueno gente Hasta aquí llega este video De Totalmente Pillonados En esta nueva cacería Marquito ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos En uno de los impósitos De la Feria de Juguete Nos encontramos En el almacén De la Feria de Juguete Aquí Marquito Nos ha invitado Para mostrar Lo que hemos cazado El día de hoy Ahí está El Mickey La Mini Vintage Mi barquito completo De Peter Pan De McDonald El casquito de Yozafat Mi poblito de Ijima Que ya pronto Estaré estrenando Mi poblito de Ijima Y Topoyo Y Topoyo ¿Cómo es el Topoyo? A la camita Y también te ha llegado Una amiga me dijo Que le refiere a una muñequita No sé quién será Ahí está Ahí está Saludo para Giohas Desde Estados Unidos Esa muñequita También de la noche ¿No? A partir de las tres Debe ser Es mi amiga Giohas Que nos ve también Desde Estados Unidos Bueno gente Ya saben Sigan apoyando Nuestro canal Dejen su respectivo Y poderoso like Un bonito comentario Por favor Por favor Suscribanse Y ya vamos a llegar Compartan los videos Por favor Queremos llegar a los días Para poder regalar Porque tenemos un montón De regalos Claro que sí Muchachitos De hoy Sí Muchas gracias Somos Totalmente Aficionados De regalos Subtitulado